El día que me he dejado La despedida y mujer presentí que me olvidabas Tus ojos me lo decían sinceramente mientras tus labios me hablaban Las despedidas son tristes, ese día lo comprobaba Lágrimas de sentimiento de mis ojos derramaba Tan solo fueron testigos mi caballo y la sabana Las espigas del camino al pasar me preguntaban ¿Qué te pasa viejo amigo? ¿Qué tristeza te acompaña? Y yo muy triste les dije que era porque te dejaba Música Ahora sí estoy convencido en esta vida que en el amor soy de malas Cada vez que me enamoro el destino me hace una mala jugada La mujer que quise tanto y que vuelvo a estar casada Sin importar el dolor que a mi corazón causaba Demostrando que mi amor para ella no vale nada Yo nunca pensé mujer que fueras así tan mala Que le dieras a mi pecho esa noble puñalada Con el puñal del desprecio para que nunca sanara Música 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 Música